Ella piensa de que esto es un juego Pero es lo que yo no entiendo Siempre que te busco te me alejas Mala suerte lady, eres un aprieto Pero y si no estoy pa' ti Ella sola viene a mi Para hacerlo lento, suave movimiento Baby para mi esto es serio Ella piensa de que esto es un juego Yo le dije pero vamos a serio Esa curva a mi me mata Deja decir nada porque me sube de nuevo Porque piensa de que esto es un juego Si lo sabes nena yo te leo Si no quieres decir nada Solo una mirada Luego me regala un beso Ey mami chula Si tu quieres ayuno y te como bajo la luna Quieres a punto S esa lady con locura Si apagas la luz esta noche no va de u-u-una Quieres rápido o lento, queres ese movimiento Dime que vamos a ser mujer y donde que yo le llego Dos en la inmensidad, tu quieres rozar con los sabidas Mientras aceleras tu palpita, dinamita todos tus movimientos Y si tu quieres un romeo Y si tu quieres un romeo Para pensar que es serio Puedo llevarte hacia la nube, no la atude ni perdúrate que no es un juego Ella piensa de que esto es un juego Yo le dije pero vamos a serio Esa curva a mi me mata, deja decir nada Porque me supe de nuevo ¿Qué piensas de que esto es un juego? Si tu sabes papi yo te leo Si no quieres decir nada Solo una mirada Luego le regalo un beso ¿Por qué tantas inseguridades? Todo lo que digo son verdades Pero se vuelve celoso Hace miles de alboroto Y aunque no lo creas Solo balbucea y se vuelve un paso roto ¿Por qué piensas de que esto es un juego? Si tu sabes papi yo te leo Si no quieres decir nada Solo una mirada Luego le regalo un beso Ya no quiero que vuelvas a mi Si no quieres nada serio Entonces no es ahí Red flag para ti mami Sé que sí Que no hay nadie como yo Pero no eres lo que crees Si mis besos no te daban lo que estabas buscando Yo hubiera preferido a shorty que no mientas tanto Ahora ya no le recé más a este santo Que hay otra chica a la que en verdad le encantó Y tanto es lo que me va a matar Cambia el número para llamarme al celular Me revisa cada foto que hay en mi Instagram Porque sabe el futuro que tienen igual Sé que tú pensabas que era un juego Pero ya no vuelvo a mi amor Pero ya no vuelvas que no quiero Ya no quiero hablar nada Ni una mirada Mucho menos darte un beso Baby sé que piensas que es un juego Y que solo quiero darte celos Que vivir sin ti yo ya no puedo Pero puedo, pero puedo Ella piénsate que esto es un juego Si lo sabes nena yo te leo Si no quiere decir nada Solo una mirada Luego le regalo un beso Sé que tú pensabas que era un juego Pero ya no vuelvas que no quiero Ya no quiero hablar nada Ni una mirada Mucho menos darte un beso Ok, ok, ok Díselo, díselo, díselo Eva Flor Junto a Nick Punto Excel Ash Cookies